... Aguante fuera el contexto A la cuenta de tres, bien fuerte, aguante fuera el contexto Pero vos, que explote, y después aguante fuera el contexto Después de ruido, bochiche, misión de oído Tu hermana, todo lo que quiera, completo Aguante los sociales Le pegan el de blanco, que me gustó Uno, dos, tres ¡Aguante fuera el contexto! ¡Aguante fuera el contexto! ¡Fuera, perfecto! ¡Aguante fuera el contexto! ¡Buenas tomas!